Por ambición al dinero me metí en el contrabando No soporté la pobreza, las promesas me cansaron Me estaba muriendo de hambre y todo por ser honrado Al igual que muchos otros, tengo derecho a la vida Hoy tengo mucho dinero y vivo como quería Sigo siendo agricultor, nomás cambié la semilla Yo sé que el negocio es duro, que traigo en juego mi vida Porque ando contra la ley, desde que entré lo sabía Pero pa' salir de pobre, no me quedo otra salida Adelante Nacho, porque te quedas Hoy que probé la riqueza, ser pobre yo ya no quiero Seguiré vendiendo hierba, en todito el mundo entero No importa que pa' lograrlo, tenga que rifarme el cuero Como todo mexicano, me gusta vivir alegre Y con música de banda, el corazón se me enciende Viva la sierra muchachos, junto con toda su gente No se me espanten señores, yo solo ando trabajando Si al país traigo divisas y empleos estoy generando Si hay otros peores que yo, ya hasta los andan cuidando